hola compañeros como estáis bienvenidos al canal una vez más bueno vamos a hacer un vídeo os voy a mostrar o a decir cómo podéis ganar bitcoin gratis o cardano o ethereum o cualquier tipo de cripto moneda que ahora mismo os interese la podéis ganar completamente gratis vale no lo vais a hacer millonarios pero vais a conseguir algo gratis porque es buen momento ahora porque el mercado cripto de cripto monedas ya sabéis actualmente cómo está ya sabéis que está pues muy muy bajo vale bitcoin está cayendo fuertemente están 16 mil 631 en este momento a fecha de hoy donde estoy grabando el vídeo entonces es un buen momento para acumular xatosis de bitcoin porque evidentemente cuando suba cuanto más tengáis acumulado ahora pues más dinero haréis vale por ese motivo es muy bueno que acumuléis xatosis cuanto más acumuléis se van a multiplicar por por 4 por 5 o incluso más de acuerdo entonces tenerlo siempre presente quedaros con las siete imágenes que veis en pantalla ahora mismo porque todas están muy correlacionadas vale y más adelante en el vídeo os diré por qué motivo estoy utilizando estas siete y cuál es más o menos la rentabilidad que no podéis sacar vale tenéis vídeo de cada una de ellas en el canal y si queréis saber algo en concreto sobre alguna de ellas pues simplemente me lo hacéis saber por el canal de telegram vale ahí intercambiamos opiniones y tratamos de ayudarnos un poco entre todos vale así que antes de comenzar con el vídeo de tener eso siempre presente dejar un like por favor suscribirse al canal que a mí eso me ayuda mucho y y espero que el vídeo os sirva de ayuda vale hoy os voy a hablar simplemente de coin payo y os voy a explicar cómo podéis ganar de una forma muy fácil y muy rápida criptomonedas aquí vale una vez que entramos a la página estamos dentro en este momento vale simplemente lo que tenéis que hacer es en la parte superior izquierda donde aparecen las cinco rayitas estas o cuatro pulsáis ahí vale aquí tenéis varias opciones yo sé que muchas fauces hay muchísimas personas que utilizan fauces para ganar dinero pero el problema que tienen la mayoría de las fauces es que es la cantidad de anuncios que os meten es brutal vale entonces yo no tengo un anuncio detrás de otro anuncio detrás de otro hasta que conseguir resolver el captcha y hasta que os amortizan lo que os están prometiendo dar vale entonces porque os hablo de coin payo porque no hacen eso vale lo hacen pero en una medida mucho más pequeña mucho más baja vale entonces simplemente encontremos entramos en su fauces vale y una vez que estemos dentro vais a ver que en este momento podéis obtener de forma gratuita bitcoin cardano dogecoin y oasis de acuerdo estas son las cuatro monedas que ahora mismo podéis obtener de forma gratuita una vez cada hora porque es bueno primero bitcoin porque está abajo vale ahí lo podéis ver 16.600 cardano pues un proyecto muy bueno y aparte también está muy bajo vale dogecoin pues no es mi moneda preferida no voy a decir nada malo de ella no es mi moneda preferida pero tiene una cosa muy buena que ahora mismo con todo lo que está haciendo el on mars pues y twitter y toda la parafernalia pues a saber lo que pueda pasar con dogecoin de acuerdo entonces yo os recomiendo que tengáis algo de dogecoin porque si mañana el on mars se le da por decir que que ha aceptado el coin en twitter pues se va a disparar entonces si tenéis algo de dogecoin pues mira mejor que mejor vale y después oasis bueno oasis no conozco mucho sobre este sobre este proyecto pero bueno simplemente lo que hacéis es conseguir su grito moneda y después hacéis swap y intercambiáis a la moneda que queráis vale yo os recomiendo que hagáis lo siguiente recomiendo que veáis que todas las veces que podáis simplemente los anuncios vale en una vez que pulsáis sin clic creinado esperáis los nueve segundos que os dicen ahí o ocho o siete o los que sean vale no son muchos una vez que corren los ocho segundos creinado y ya está ya están abonados de acuerdo ya visteis que es muy rápido que va a pasar en los siguientes en los siguientes si os van a pedirle captcha de acuerdo entonces en los siguientes si cardano por ejemplo hacemos crein creinado esperamos los nueve segundos muchas veces piden el captcha muchas veces no lo piden es lo bueno que tiene coin payo de acuerdo ahora terminado creinado aquí tampoco nos pidieron el captcha de acuerdo volvemos al principio faucet doy el coin clean out esperamos los nueve segundos ya veis que cada anuncio son nueve segundos no vais a perder en la vida aquí vale son 40 segundos entonces aquí se os pide por ejemplo resolver el cacho vale pero es muy fácil simplemente pulsáis en resolver el captcha en algunos casos la pregunta es muy simple no soy un robot clean out ya está de acuerdo y la última que es oasis de acuerdo oasis pues simplemente entramos en oasis y le damos a clean out esperamos igualmente los nueve segundos ya que termine el contador clean out y listo de acuerdo aquí podéis ver que hemos hecho los cuatro de una forma muy rápida como vais a intercambiar las criptomonedas a la que más os interese bueno pues simplemente una vez que tengáis el mínimo requerido por la página vale ahora mismo yo tengo por ejemplo en bitcoin tengo 22 con 29 satosis si quiero hacer un swap vosotros al pulsar en swap simplemente vais a cambiar pues a la moneda que queráis bitcoin a dogecoin de acuerdo pues simplemente aquí os dicen que tenéis que tener mínimo 301 yo tengo 22 tengo que esperar tengo que ver unos cuantos anuncios más de acuerdo si queréis hacerlo con otra con cardano lo mismo pues es el swap vosotros decidís a donde lo queréis mandar aquí ya hacéis el cambio vale aquí tenéis bitcoin pero podéis mandar a donde queráis lo podéis mandar a cualquiera de estas que veis por aquí pues ahí lo podéis intercambiar aunque lo queréis intercambiar a dogecoin queréis intercambiar todo dogecoin no pasa nada lo intercambiáis todo dogecoin y ya está vale tres por ejemplo disponible tengo 0,007 pero tengo que tener 0,14 no pasa nada con que veáis unos cuantos anuncios simplemente vais a llegar ese mínimo y reunificar todo pues en dogecoin o en litecoin o lo que queráis una vez que lo tengáis pues lo podéis enviar a donde queráis es muy fácil esto no tiene ninguna complicación vale después si queréis aportar algo más de dinero a vuestra billetera bueno pues simplemente hacer pues algún tipo de anuncio vale tenéis los ads que son muy cortitos o tenéis lo que yo recomiendo siempre ofertas de acuerdo porque ofertas y porque os decía al principio del vídeo que todas están correlacionadas vale porque yo una vez que entro en la mayoría de las páginas en ofertas yo lo que busco es las encuestas y cuando busco las encuestas me cojo normalmente las que veis aquí en pantalla cpx de orden range bitlab y pool fish de acuerdo entonces yo utilizo normalmente utilizo esas cuatro son las que más me gustan pero sobre todo utilizo cpx vale y todas las páginas que viste es el principio del vídeo tienen cpx vale una vez vez que entrase aquí pues podéis ver que vais a encontrar diferentes encuestas con diferente duración hay un apartado por ejemplo aquí que me interesa mucho que ahora mismo no lo podéis ver pero yo simplemente voy a decir cómo funciona vale si buscáis una encuesta en buscar el error vale por ejemplo aquí yo ya lo busqué a propósito vale falle no pasa nada elimino e intento volver al principio y me debería dejar ver las encuestas que tienen menos duración vale esperar un momento a ver si consigo que me salga en pantalla y os muestro cómo se haría vale normalmente aparece en la parte superior derecha os aparece un como sí como es un apartado donde podéis vosotros seleccionar la duración de la encuesta vale si queréis encuestas de muy poco tiempo o si queréis encuestas de más tiempo entonces una vez que os aparece eso que en coin payo no suele aparecer mucho da bastante error ese apartado pero bueno tampoco le deis demasiada importancia porque no la tiene vale simplemente dejadme un segundo a ver si consigo mostraros cómo se cómo se hace para que veáis lo en teoría lo fácil que es vale a ver si consigo mostrar lo que quiero mostrar cpx una vez que estamos dentro a ver si me deja abrir el apartado tengo que buscar el error hasta que me aparezca eso a ver si consigo hacerlo darme un segundo en teoría al eliminar esto debería aparecer por aquí arriba pero bueno no me aparece ahora pero no pasa nada no me voy a a rayar con eso vale simplemente os va a aparecer aquí un apartado a la derecha en la parte superior a veces no aparece siempre como podéis comprobar ahora pero hoy os dice si queréis las encuestas que duren más que duren menos que paguen más que paguen menos entonces la propia página os va a seleccionar las encuestas de más duración menos duración recomendación siempre que las encuestas tengan todas las estrellas activadas vale y mirar el número de personas que consiguieron realizarlas pues aquí veis 5 minutos 126 si intentáis hacerla posiblemente la consigáis vale entonces simplemente buscar siempre eso o buscar las encuestas que tienen pues la llama está encendida en rojo que también hay muchas posibilidades de que las consigáis podéis ver que no es una encuesta de una duración muy larga 7 minutos 8 12 15 no pasa nada vale las pagan muy bien y los retiros también son muy fáciles de hacer en esta página vale simplemente una vez que venís al dashboard simplemente pulsáis en retirar ya tenéis vuestra dirección metida de la billetera que más os interese recordar que la dirección la tenéis que meter previamente vale pero no es complicado una vez que tengáis vuestra dirección colocada la dais a retirar y listo vale ahí os llegará a vuestra a vuestra dirección que hayáis puesto vale como tenéis que poner la dirección venís al perfil en nuestro profile entráis vos cogéis la moneda que queráis la dirección que queráis la colocáis por ahí y listo y cuando hagáis el retiro pues ya la tendréis programada y ya de forma automática el retiro se realiza vale si tenéis algún tipo de duda me lo dejáis saber por telegram como yo os dije y os ayudaré en lo que pueda si la queréis mandar hay algún exchange o alguna billetera en concreto para poder hacer staking porque hay staking muy interesantes bueno yo utilizo okx si alguien está interesado os dejaré el link también y ahí os podéis registrar vale también tenéis algunos premios algunas gratificaciones por hacer el registro y al mismo tiempo pues encontrar por la opción de hacer staking en criptomonedas en concreto donde están pagando pues un api anual pues altísimo vale yo por ejemplo estoy haciendo staking en sweetcoin y hay momentos en que tiene un trescientos sesenta y cinco por ciento de api vale trescientos sesenta y cinco de api eso es una bestialidad vale entonces aunque lo tengáis ahí parado no pasa nada cuanto más te acumuleis y si encima lo tenéis en staking pues lo vais a multiplicar mucho más de acuerdo poco más que explicaros espero que os sirva de ayuda os dejaré todos los enlaces en el vídeo y si tenéis algún tipo de duda pues simplemente hacérmelo saber y en lo que pueda ayudaros pues aquí estamos un vistazo el resto de los vídeos donde podéis encontrar muchas opciones para ganar más criptomonedas y activar las campanas del canal para que todos los vídeos que vayan subiendo os lleguen lo antes posible y no os perdáis distintas ofertas de acuerdo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo compañeros